Hola pobre, vas a andar así bien guapa, bien sexy, una diadema y una camisa, el outfit completo, está bonito, mi amiga secreta, es bajita, es alta, es alta, es alta, es el sapo, el sapo, el sapo, el sapo. La Angi, la Daisy, la Mona, cae un poquito más porque se va haciendo la magia, la Angie, la Alejandra, la Alejandra. La Fátima es, la Fátima es, la Tía Yane, la Mexicana, Choco, Choco, Chugar, la Tía Yane, la Tía Yane. Camarón, Chico, la Johanna, Chico, la Gracie, la Mona, la Johanna, la Jenny, la Fátima, la Estelita, la Escuela, la Estela, la Chico, la Armando, Henry, el Gordomelo, el Gordomelo, la Día Consuelo, Lolo, Ismari, Ismari, Émari, Ismari, Choco, Tico es, Tico. ya lo digo mejor con razón todos pensamos en la Angie pero yo casi no sé allá como 20 veces griste yo mismo nosotros esperábamos lo contrario ahí ahí medio por ahí ok sugar más pilas ya están débiles ya están débiles es que chuladas sí va que sí mire eso lo que quería un reloj un reloj aquí, aquí, aquí está vivo porque gira ya no hay más batería no, los nuevos los tíos ya sé que te va a dar una camisa es que para la puta fíjate que sale bien negra es que la norma Dios Dios, que van a ser unos boxeres ah, no, una camisa ahora no ahorita no no, que la norma dice, no más se muevan ese es un reloj y después le dice que más hay una camisa Jajaja el recreto me dijo que hay no hay ninguna camisa bueno, mi amigo secreto es bajito, moreno alto El Chele El Chele Chugas Chugares 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 El Diablo El Diablo Tiene pelo colocho Chugares Chugares La Fátima la fátima tiene el pelo colocho gracias está muy fuerte yo creo que paramos vamos a dormir aquí no se duerma parada ay, besi, besi no, no, como que no sí, dale no quiero sí, pero es que no voy a dormir te duermes hoy es viernes mañana hay descanso hoy hay descanso mañana hay descanso mañana es lunes ay, si, ay, tunda, va algo flojito ay, bendunda y tomaste nadie bien, ya tome estaba del bien amargo bien fuerte ¿Qué era? ¿No vimos? ¡Ah! ¡Un reloj! ¡De reloj a reloj va! De reloj a reloj, ¿eh? Porque Julio le dieron un reloj y también él dio un reloj. ¡La chicle! ¡Abajo! ¡Rompe! ¡Yo soy! ¡Vos anda a ver otra guila! ¡Es que está fría! Mi amiga secreta es una persona muy seria. ¡Ay, soy yo! ¡Nunca ha habido chistes! ¡La chicle! ¡El diablo! ¡La Alejandra! ¡La Alejandra es! ¡La Alejandra! ¡No! Una persona que camina sin problemas. ¡La Yeren! ¡La Deysi! ¡La chicle! ¡La Deysi! ¡La Deysi es! ¡La Deysi! ¡Obre! ¡La que camina sin problemas! ¡La Ale! ¡La que camina sin problemas! ¡La que camina sin problemas! ¡Vámonosle así! ¡La perfecta! ¡Dios que dijo a lo contrario! ¡No es la deys! ¡La que traje que juega unos zapatos! ¡La que camina sin problemas! ¡Dice! ¡Y chico encima entonces! ¡Ey! ¡Y chico encima! ¡El mundo encima! ¡Ey! ¡Son malos! ¡Allá ve! ¡Ya lo rompió! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Allá ve! ¡Y chico! ¡A que vea! ¡Oh! ¡Qué será! ¡Zapato! ¡Wow! ¡Vuela! ¡Qué chico está! ¡Vuela! ¡Wow! ¡Qué genialista! No! No emociones! No me quedan! 24 cm son! 24 cm son! No! A mi me pueden quedar! No te lo miras! No te lo miras! Yo soy 24 cm! No! Yo soy 24 cm! yo voy 5 centímetros yo tengo como 45 centímetros es tan chivo ay que maldición cabal vaya no estén durmiendo aquí ah pues 1, 2, 3, 4, 5 le doy un consejo que? esa bolsa negra también es con el regalo esta de atrás de cama esta? ok, gracias mi amigo secreto es hombre yo es mujer y es mixto bueno a veces el exceso vaya el negro el negro la Johanna la Johanna la Johanna a veces anda alegre a veces anda marcado la Johanna la Johanna la Fátima es pelón es peludo es peludo Chico es peludo es peludo es peludo es peludo solo para entrar a la pareja a Henry Chistín Choco 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 un rojo un rojo un rojo han tenido también una pareja dicen aquí en el 4K el diablo Henry la mona yo no tengo para decir el 4K ah no Chugar 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 la mexicana es mi Chugar Chugar Rayane la Desi es la Fátima ay la había adivinado ven 30 años me enloquecen porque es mixta del otro lado era que oso que oso que oso arruinó la sorpresa madre ni yo la había visto una es mi culpa la culpa es tuya por haberle escrito el nombre yo me esfuerce mucho yo me esfuerce mucho para pedirle eso hace poco yo le vi una chanza le dejó calambre le dejó calambre no se las pudo no se las pudo probar porque le dio calambre no se las pudo no se las pudo no se las pudo esta porque quiere devolverlo y por si quiere apartarlo y venir a comprar al mercado yo lo metí también se me pidió haber metido la bolsa a mi también es cierto te voy a pedir la bolsa espero que le guste palma le gustó foto foto mentiras no arrepienten de animal arrepintámonos